En medio de Timbiriche, entra un guitarrista. ¡Ay, sí! Pero eres un guitarrista rockero y tú eras la más fresa del mundo mundial. Sí. ¿Qué pasó? A ver, ahí te va. Mira, Timbiriche cada que pasaba un disco, cambiaba a sus músicos. Y cuando entra Beto, Beto, pues obviamente yo lo veo, pelo largo, arete, jeans rotos, bota. Dije, guau, ¿no? ¿Quién es ese hombre? Y entonces me dijeron, es Beto, el nuevo guitarrista, ta, ta, ta. Entonces yo siempre, cada ensayo, pues iba y platicábamos mucho y bromeábamos y todo. Y entonces, pues yo empiezo a salir con él, nos divertíamos, me enamoré profundamente de él. Creo que también el de mí. Bueno, creo que sí, después de 15 años. Creo que sí. No creo que nadie esté 15 años con alguien porque no esté enamorado. Sí, no. Y te voy a decir una cosa. O sea, además me dijo él, la primera salida. Yo he sido súper mujeriego. De una vez te lo digo para que ni... Y yo, ah, sí. Este, yo estaba muy chavita, la verdad. Él me lleva siete años. Y entonces a mí me, pues nos enamoramos, tuvimos, estuvimos de novios tres años, me embarazo de Sebastián. Voy a ver a un doctor y me dice el doctor, mande, le mando a hacer estos estudios. Cuando me están tomando, este, sacando sangre, le digo, señorita, esto es para ver si estoy embarazada. Me dijo, no, esto es para ver cuánto tiempo de embarazo tiene. O sea, a mí se me bajó toda la sangre a los pies, ¿verdad? Yo dije, Dios santo. Cuando me dan la noticia, dije, guau. Él era el hombre más feliz. Yo tenía pavor y pánico porque dije, llora. ¿Cómo le digo a mis papás? Madre santa. Entonces, le digo... Tan conservadores y tan de valores. Exacto. Y le digo a mis papás, a mi mamá primero, justo un día antes de que ellos se vayan a vivir a Puebla. Ellos tienen treinta y tantos años de vivir allá. Y mi mamá, cuando yo me despido de ellos, llora mucho. Y mi papá le dijo, tú no estás llorando nada más porque nos vamos a Puebla. ¿Qué tienes? Cuando yo le dije, por favor, no le vayas a decir porque yo voy a ir con Beto y lo vamos a decir juntos. Pues él ya no pudo ocultar su angustia y ya. Y entonces ya le dijo. Y entonces cuando fuimos a Puebla, me acuerdo que mi papá me dijo, pues no estoy de acuerdo, ¿no? En pocas palabras. Y él se mantuvo siempre como muy frío. Ok. ¿No? Incluso en la boda, o sea, sí, pero no. En mi embarazo igual, cuando nace Sebastián, mi papá hace un clic con él, pero cañón. Guau, qué padre. Y mi papá, o sea, tal vez por ser el primer nieto, este, fue algo que le, que le movió mucho. Por eso, se volvieron así, ¿no? Este, mi papá y Sebastián. Y, gracias Jordi, pues la verdad que al principio fue difícil mi matrimonio. Bueno, él normalmente trabajaba en las noches. Yo venía acostumbrada, te repito, a una familia muy, muy convencional, muy tranquila, muy, no sé. Pero, era el amor de mi vida, ¿no? Y entonces, yo luché contra viento y marea, ¿no? Claro. Para que esa familia perdurara, ¿no? Años después, ahora que ya, bueno, primero, el divorcio, que fue lo más doloroso. Porque no, 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 no había, sabes, como, como, como cuando ya sabes que no va a haber un, un, un arreglo, ¿no? O sea, no hay forma. Porque estuvieron 15 años juntos. Sí. Dos hijos. Dos hijos. Una historia. ¿Cómo fue el momento de separarse? O sea, porque yo sé que es la pregunta más complicada de los que nos hemos separado. Odias que te hagan esa pregunta, ¿por qué? Entonces, no te pregunto por qué, sino, ¿cómo te sentiste? Ah, me sentí muy triste. Muy triste. Este, era complicado, incluso, eh, venir a la ciudad, ¿no? Viajar, ir a lugares donde habíamos ido, tocar temas, canciones, lugares. Era muy complicado. O sea, pero al final del día, también muy libre. ¿No? Viene esta parte donde uno dice, bueno, uno no puede forzar las cosas, ¿no? Claro. El amor puede acabarse. El, el, el aprendizaje con, con esa persona tal vez también terminó. Pero yo sabía, o sea, yo, yo pensé que no volvería a amar y que no me volvería a sentir amada y que no, porque sí pasó mucho tiempo, la verdad. ¿Qué es lo que más extrañas hoy de esa pareja o de esa unión familiar que tenían? Pues, mi familia. O sea, llegar de viaje y ver a mis hijos. Y, y no sé, un fin de semana, este, estar juntos. O sea, que los niños fueran a nuestra cama, por ejemplo, y nos brincaran y, y ver películas o cosas así. Sí. Es complicado porque, o sea, yo le decía incluso, Beto, ya no lo vas a tener esto, o sea, no lo vas a, no los vas a ver crecer. Sí, pero no, porque los vas a ver los fines de semana y no va a ser la misma. Pero te repito, no podíamos, o sea, yo no podía forzar una cosa que ya no iba a ser, ¿sabes? Entonces, yo un día en una comida, ya después de, este, pues esto tan duro, ¿no? Le digo a mi papá, oye, puta, pues yo sigo igual. No, que el duelo duraba un año y yo ya llevo dos, le dije. Y me dijo él, el duelo dura lo que tú quieres que dure. Tienes que soltarlo, me dijo. Si no, te vas a hacer mucho daño. Claro. Y hoy tenemos una excelente relación. Gracias a Dios y por nuestros hijos, porque yo le dije, bueno, si nos divorciamos para no pelear, como me decía mi mamá, pero de todas maneras siguen peleando, pues no estoy entendiendo, ¿no? Y tus hijos menos, ¿no? Qué buen punto. O sea, los niños van a decir, bueno. Y si te vas a divorciar, ya estar mejor. Y siguen en la misma. Y un día a mí, Sebastián me dijo, mamá, o sea, es neta, ya después de tantos años, y ustedes siguen en la misma, por fallar, ¿no? Y has tocado durante toda la plática momentos complicados, cosas padrísimas, grandes momentos que has podido sacar adelante desde el principio, ¿no? Desde el esfuerzo que tu familia, tú y todos estaban haciendo para esta carrera en la que tú creías desde el día uno. Exacto, es un esfuerzo compartido. Es un esfuerzo compartido. Y la carrera que tienes, porque te voy a decir una cosa. Una vez que dejaste Timbiriche, que ya no hablamos ahorita de eso, empezaste a hacer una carrera de solistas y muy pocas personas saliendo de un grupo tan famoso, logran hacer una carrera como la que has hecho tú. Pero has tenido que pasar cosas muy fuertes. Por ejemplo, cuando tu mamá y tu hermana se enfermaron de cáncer. Y tú, ¿cómo enfrentas eso? Porque son muchas las cosas que has sacado adelante. Y hoy creo que eres un ejemplo. Yo siempre digo que en esas entrevistas la gente me escribe, me dice, oye, qué padre las entrevistas. Le digo, es que el primero que aprende soy yo. No, porque cada vez que tengo a alguien sentado enfrente es alguien a quien admiro. Y entre más conozco de la persona, más la admiro. Muchas gracias. ¿Cómo sacaste eso adelante? Mira, ahí aprendí la palabra resiliencia. Ahí. Disculpame la pregunta. Ellas tuvieron cáncer de seno. Ah, de seno. Y a mi hermana literalmente le tuvieron que quitar uno. Y a mi mamá no, gracias a Dios. Pero pues nomás imagínate el salir a cantar. O sea, yo me acuerdo que me estaba peinando mi anterior asistente y le decía, discúlpame si no estoy hablando, ¿eh? Pero es que no estoy aquí. Realmente la verdad, mi cuerpo está aquí, pero mi pensamiento y mi alma están con ellas. Y mi sufrimiento también, y mi angustia, y mi preocupación, y muchas cosas. Este, Jordi, que han sido duras. Obviamente, yo las volvería a vivir igual, pero sí evitaría ese sufrimiento en ellas. ¿No? Porque son ejemplo de fortaleza y de pocho valor. Y tiempo después, que yo soñaba con presentarme en el Auditorio Telmex en Guadalajara, mi hermana, se trata de reconstruir, pero de la parte donde le quitan el pedazo para reconstruirle, se infecta. Y es muy cerca de la ingle, ¿no? Casi en la ingle. O en la ingle. Y era un dolor, Jordi, que de verdad no se lo deseó a nadie, ¿no? Porque es mi única hermana. Y yo salí en automático a dar ese concierto. La gente muchas veces, no muchas veces, nunca tiene que enterarse, ¿no? Que tú traes una pena, o que tú traes un dolor físico, o emocional. Porque la gente no es mala onda, pero no le incumbe. Ellos ya pagaron un boleto por irte a ver cantar, y tienes que cantar. La verdad, no sé ni qué hice. No me acuerdo. No me acuerdo. Cuando te subes a un coche, llegas a tu casa y dices, ¿cómo llegué? No me acuerdo. O sea, por instrumentos. Fíjate que el cuerpo es muy sabio y bloquea las cosas que te hacen tanto daño, ¿no? Y yo me acuerdo de ese día salir, bueno, me acuerdo del premio, que lloré mucho en el camerino. Por primera vez le dije a Chío que se saliera, cuando es la única que siempre está junto a mí, pese a lo que sea, ¿no? O sea, se puede salir más bien todo el mundo, menos Chío. ¿Tu asistente? No, es mi personal manager. Y entonces le dije, te pido un favor, Chío, salte. Porque necesito estar sola y necesito llorar. Una hora antes del concierto. ¡Wow! Y yo le decía a mi mamá, por favor, dime cómo está mi hermana, ¿no? No me digas... Si no me en un paliativo, dígame qué va a pasar. Ajá. Entonces, como me dijo, pues yo salí en automático. Yo después, solamente me acuerdo de cuando salí del camerino y cuando entré, le dije que si había salido por el mismo lugar, que si me había cambiado de ropa, que dónde estaba el camerino de cambios rápidos. Me acuerdo, no me acuerdo realmente de nada. Me acuerdo de nada más de la salida y la entrada al camerino. Y la gente luego, eso no, no... Y qué bueno que no lo sepa, ¿sabes? Porque tampoco ellos van, como dices tú, a oír penas ni problemas, ¿no? Ellos van a oír que les cantes mi error, mi fantasía, como nunca en la vida, ¿no? Y eso es lo que yo he tratado de hacer. Siempre en mi carrera. Porque una de las grandes enseñanzas que don Vicente me ha dado toda la vida es esa. Que pese a como estés, tú tienes que salir y dar tu mejor cara al público, ¿no? Porque el show debe continuar. ¿Cómo están tu mamá y tu hermana ahora? Bendito sea Dios de maravilla, mi Jordi. Gracias a Dios. Yo tengo mucho que aprenderles a ellas de su fortaleza, de su entereza, ¿sabes? De sobreponerse. Yo dejé de fumar porque mi familia, o sea, entre mi mamá, mi hermana, mi papá de próstata, etcétera. Mi sobrino también cuando era un niño, tú, pasó por un momento de salud muy complicado. En fin. Y el año pasado a mi mamá se le tapa una carótida. Y ahí es cuando yo empiezo a sentir parte de mi cara dormida, como si alguien me hiciera así. Y era porque yo estaba fumando mucho, ¿no? Pues era el nervio. Y entonces era el nervio y fuma. Y qué alegría, pues hay que fumar. Ahora vamos a echar el café, pues fumemos. Entonces todo era fumar, ¿no? Entonces me dijo el doctor, yo creo que usted ya debe de dejar de fumar. Y yo ya había dejado, este, pagado un tratamiento para dejarlo, ¿no? Entonces le hablé al doctor y le dije, doctor, ya voy a ir porque sí voy a dejar de fumar. Dije, si no lo hago ahorita, ya no lo voy a hacer nunca. Y la esposa del doctor, Sergio Martínez de Monterrey, por cierto, gran doctor, gran neurólogo, me dijo, toma esta virgen y dile que no te suelte. Y yo soy súper creyente de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Y entonces le dije, madrecita, yo te ofrezco dejar de fumar, nomás no me sueltes porque es algo bien difícil de dejar. O sea, es un vicio súper arraigado de muchos años. Me encanta fumar, ¿no? Y nomás que sí te lo ofrezco por la salud de mi mamá y de mi hermana, ¿no? En estos momentos. Mi hermana acababa de pasar lo que te conté y mi mamá con lo de la carótida. Y hoy, pues ya voy a, en diciembre, cumplo dos años de no fumar. Y he hecho muchos cambios a mi favor. Salud por eso. No sabes qué gusto me da escucharlo. Me da mucho gusto escuchar que tu mamá está bien. Me da mucho gusto saber que tu hermana está bien. Gracias. Me da mucho gusto porque, chistosamente, cuando tú estabas haciendo esa manda o jurarte con la Virgen de Guadalupe, en realidad, fíjate qué lindo, tú lo estabas haciendo en pos de ellas. Así es. Pero en realidad, además de que las ayudó, evidentemente, estaba ayudando principalmente a ti. Me da tanto gusto porque, uno, nos sigue regalando tu voz. Dos, le regalaste una manda que ayudó a tu mamá y a tu, yo soy creyente, a tu mamá y a tu hermana, sin lugar a dudas. Y tres, te ayudaste a ti a poder seguir siendo esa mujer que merece tantas cosas. Hoy, a esta edad, que sigue siendo una mujer muy joven, tienes muchas cosas que disfrutar. Te deseo tanto que seas feliz. O sea, te mereces tanto ser feliz. Yo creo que hay mucha gente, y estoy seguro que mucha gente nos está viendo, y yo también me incluyo. Nos ha costado tanto trabajo que nos merecemos ser felices. Sin duda. Y estoy seguro que así lo va a ser. Y si tú te fijas, las decisiones inteligentes consiguen cosas inteligentes.